Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Esquina Neutral, el programa para los amantes del boxeo. Como les habíamos indicado la semana anterior, nos vinimos a Tokio. El motivo que nos trajo fue la pelea Yocasta Valle contra Naoko Fujioka, la que le transmitimos la semana anterior. Ambiente navideño acá en Tokio, una temperatura fresca, pero agradable. Estamos como con unos 10 grados acá en Tokio. Y como ven, a mis espaldas, todo este ambiente navideño, esta iluminación perfecta y una plazoleta que tiene muchos centros de comercio. Pero acá el platillo fuerte es el béisbol, otro de los deportes que amamos los seguidores del programa Esquina Neutral. Hoy vamos a repasar parte de la actividad que vivió el boxeo olímpico costarricense en este 2017 porque Esquina Neutral se convirtió este año en la casa, en el medio oficial del boxeo olímpico costarricense. Estuvimos muy pendientes de la clasificación para el Mundial de Hamburgo. Llevamos a tres muchachos, Robinson Rodríguez, quien ganó una pelea, David Medallita Jiménez, quien perdió de manera ajustada, yo diría que injusta, en su primera presentación ante un ruso que a la postre se proclamó medallista de bronce, y Anthony Solano, que cayó en su primer combate contra un brasileño. Pero vamos a repasar, vamos a hacer un resumen de lo mejor que se vivió en el boxeo olímpico costarricense en este 2017, que incluyó participaciones en torneos internacionales por allá por Ecuador, también, por supuesto, los Juegos Centroamericanos de Managua-Nicaragua. Es muy importante ahora continuar, porque hemos subido algunas excepciones con este Mundial, fundamentalmente, como usted decía, con la pelea de David Jiménez, venía bien preparado, había hecho una buena preparación, aunque la hicimos acá en casa, pero fue muy buena, bien dosificada con las cargas, y hablando sobre esta pelea, primeramente quiero hablar sobre esta pelea, él cayó separado, sembrado, como se dice, en el sorteo, y le tocó con el ruso, en esta pelea con el ruso, lo había analizado ya, era un boxeador de buena riposta que tenía este ruso, pero no era un boxeador que tenía una gran pegada, ni un golpe consistente, era un boxeador más bien de riposta, y se movía mucho. Hicimos una estrategia con él, donde había que llevarlo desde el primer round, algo que no le encajó a David en el primer round, pensamos que el primer round fue bastante parejo, y quizás una ligera ventaja para el ruso, pero en el segundo y el tercer round, primeramente voy por pasos, en el segundo round, David fue subiendo y levantando, y terminó muy bien en el segundo round, y en el tercer round, que fue para mí el mejor de David, donde más golpe conectó, donde más hizo cosas arriba del ring, y al final la decisión fue 3-2, y desgraciadamente todavía existen estos tabúes, que tenemos que resolverlo con entrenamiento, tenemos que resolverlo con competencia, tenemos que resolverlo arriba del ring, estos tabúes que tenemos actualmente. La otra pelea fue la de que ahora voy para Robinson Rodríguez, 49 kilos, lució muy bien en la competencia, en su primer combate contra el ucraniano, lució muy bien, se movió muy bonito, no se cansó físicamente, estuvo muy bien, y ganó esa pelea a un rival de mucho más calidad en este momento que él, en el sentido de fogueo, en el sentido de fogueo, y además, profe, hay que ser sincero, y lo hemos dicho en anteriores programas, cuando usted habla de un representante de Ucrania, no quiero decir que en otros países, porque ir a un mundial, o sea, cualquier malo, cualquier boxeador malo no va a un mundial, pero en el caso de una selección de Ucrania, todos los que van son muy buenos, porque Ucrania es una gran cantera, Ucrania tiene una gran cantera de boxeadores, usted se pone a ver, Vladimir Klitschko, Vitalik Klitschko, Vasil Lomachenko, Usyk, Gostiak, hay una serie de boxeadores en la actualidad que brillan como profesionales, y además Ucrania, si mal no recuerdo, en el anterior campeonato del mundo, había estado disputando los primeros lugares, con esto, ¿qué le digo? Es como que a veces usted ve una selección de atletismo de Jamaica, y usted dice, oye, en la selección de atletismo de Jamaica, es difícil que vaya un hombre que no tenga buenos resultados, haciendo el comparativo, eso es lo que sucede con la selección de boxeo de Ucrania, la selección de Ucrania para clasificar es difícil, y el que clasifica tiene todos los fogueos, tiene todo el apoyo, y normalmente están muy bien rankeados a nivel europeo y a nivel mundial, por eso ratifico, de verdad que la presentación de Robinson fue más que decorosa, yo diría que brillante. Sí, estoy de acuerdo con usted, Ucrania es un país que está entre los mejores del mundo, siempre ha estado entre los mejores del mundo, y los jugadores ucranianos tienen mucha calidad, muy técnico, muy rápido y muy fuerte, y Robinson lució muy bien, físicamente ni se sentó en la esquina, cuando le decía que se sentara, no, estoy bien, profe, estoy bien, me siento muy bien fresco aquí, me siento bien así, y entonces, muy bien, mentalmente estaba bien preparado, y al final deseó su victoria. En ese segundo combate, ya tenía un rival más fuerte, el campeón olímpico, el uzbeco, campeón olímpico, que había sido campeón olímpico en el Río de Janeiro, pero también lució muy bien Robinson, hizo las cosas, hizo mucho caso en la esquina, hizo su táctica, perdió, pero con las botas puestas, como decimos nosotros. El otro fue Anthony Solano, en los 91 kilogramos, salió un poco tímido, con el oponente de Brasil, un oponente que también tenía experiencia, que había participado en los Juegos Olímpicos allá de Río, y salió un poco tímido, salió un poco esperando, ya después se dio cuenta que él podía, pero ya quizás fue un poquito tarde, y es una de las cosas que nosotros le pedimos a ellos, que tengan confianza, que en el ring todo se puede, y como decimos nosotros, león no come león, y hombre no come hombre, y eso es lo que nosotros siempre inculcamos, algo que un poquito falló en eso, ya después se dio cuenta que podía, le conectó dos o tres hopes, no lo quiso rematar, y al final la pelea no se logró, no se logró, pero de forma general estoy contento con el resultado de los muchachos, primeramente fuimos en Centroamérica, los que más clasificamos, el deporte que, tres clasificados de Centroamérica, fuimos los más que clasificamos, en una buena actuación ahí en el continental, donde había un país muy fuerte, ya América está considerada entre los mejores países, entre los mejores continentes de boxeo, e incluso que está Cuba, está Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina, que son potencias, que están peleando en series mundiales y demás. Bueno, el año en sentido general, para el boxeo olímpico costarricense, que tiene como meta, clasificar a, por lo menos una figura, a Tokio 2020, precisamente, en el lugar donde estamos, la sede de los Juegos Olímpicos del 2020, esta ciudad, majestuosa, moderna, agradable y segura, es la que le dará cobija a los Juegos Olímpicos del 2020. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial, y volvemos con mucho más aquí en Esquina Neutral, especial desde Tokio, Japón. Estamos de regreso aquí en Esquina Neutral, el programa de hoy, repasando los principales momentos del boxeo olímpico costarricense, y sin duda, gran parte de este trabajo, ha ido de la mano de don Rafael Vega, del profesor Ernesto Arroche, que han sido protagonistas, en los programas Esquina Neutral, de este 2017. Salud, primero que todo, a los amigos del boxeo, Lázaro, y decirles que, bueno, estamos trabajando, como siempre reiteramos, y creemos que lo que ya fogeo internacional estamos terminando, estamos finalizando, pero nos queda el pulimiento de algunos atletas que tuvieron la última experiencia recientemente, y que en mujeres nos fue muy bien, pero en varones nos estuvimos bien, se hizo un análisis con la Comisión Técnica, que fue lo que pasó, pero de verdad que los otros países se han venido preparando muy bien, el caso de Nicaragua en este momento, ha hecho, no voy a decir que un derroche de dinero, pero se están preparando en países fuera de Nicaragua, con el fin de ganar los Juegos, y esa es la mentalidad de todos nosotros también, desde luego, entonces, en este momento estamos con Ernesto Roche, pues, haciendo un trabajito ya más específico con todos los deportistas, y esperar que, que eso que nos pasó hoy en los centroamericanos y en Guatemala, pues bueno, que lo borremos, y que los resultados se obtengan, porque hablamos con ellos incluso, y nosotros en este momento, si nos damos cuenta de las cosas, un atleta que logre medalla de oro a nivel centroamericano, pues va a ser considerado para algún tipo de ayuda, económica para el próximo periodo, próximo año, estamos iniciando el ciclo olímpico, y también, ya seis meses de los Juegos Centroamericanos, tenemos los centroamericanos y el Caribe, en Barranquilla, y entonces, pues los que ganarán, los que ganen medalla de oro, van a continuar, y los que no, pues seguirán con los programas de resolución, porque tampoco lo necesitamos, y no vamos a desampararlos, pero, se cierra un poquito ya el espacio, ¿verdad?, de continuación, como mira cuando pensás, en unos Juegos Olímpicos, como es en Japón en el 2020. Don Rafael, analizando el resultado reciente en el centroamericano, entre las damas, una muy buena, yo diría, sobresaliente actuación, de hecho, tuvimos a la boxeadora más destacada, entre los hombres, por ejemplo, el caso de David Jiménez, venía de una copa en Ecuador, donde había sido seleccionado el mejor boxeador, sin embargo, acá en el centroamericano cae, el caso de Robinson, se va con medalla de plata, esto refiriéndonos a los mundialistas, ¿qué usted cree que pasó? y me imagino que ya se están tomando, no las medidas, sino las precauciones, para tener mejores resultados ahora en diciembre. Bueno, estamos muy optimistas, porque de verdad que nos reunimos con ellos, y cada uno de ellos reconoció, lógicamente, que se les asesoró, de las cosas que se pueden presentar, como aquellos detalles, de que obedezcamos a las reglamentaciones, aquello de que un árbitro, en cualquier momento, puede inclinarse con un boxeador X, a amonestarlo, a advertirle, y todo ese tipo de cosas, y que pierdan concentración, como también se puede dar, que un atleta sea tentado, por el contrincante, con insultos, y cosas como esas, y caigamos en el pecado, de actuar de la misma forma, entonces eso, pues lógicamente, que lleva al deportista, a desconcentrarse, entonces, eso lo hemos hablado, también hablamos, nosotros, y lo hablamos así con David, este muchacho de Valenzuela, que fue quien le ganó, es un muchacho, de muchísima experiencia, una persona, que ha estado, no sé cuántas cantidades, en juegos, en campeonatos mundiales, y eventos importantes, pero, es una persona, que tiene en este momento, 36 años, no es para que a nosotros, nos pueda ganar, un muchacho de esa edad, no es que diga, que esté viejo, pero, ya está demostrado científicamente, que el deportista de boxeo, su mejor rendimiento, obtención de rendimiento, consumo de oxígeno, que lo vamos a llamarle, su mejor forma deportiva, la va a obtener, de los 21 a los 25 años, y a los 28, todavía sigue, sigue bien, por experiencia, por ese tipo de cosas, pero ya no, en lo que es, la competencia en sí, entonces, muy satisfecho, porque, todos entendieron, que es la oportunidad, y de verdad, que cuando uno viene, aquí al gimnasio, pues se da cuenta, que aquí están todos, ellos entrenando, eso significa, que hay responsabilidad, no es posible, que un muchacho, como el caso de Antonio Solano, perdiera, con un muchacho nicaragüense, no porque lo subestimemos, porque son, ellos son muy bravos, y todo este tipo de cosas, el boxeo nicaragüense, tiene cualidades tremendas, y es muy frío, para competir, y calculador, y todas las, hipócritas, todas las condiciones, que debe tener, un boxeador, verdad, para cuando, va a competir, pero, no es, un atleta, que para que nos ganara, entonces, bueno, ese tipo de detalles, y estamos, muy claros todos, y estamos tratando de ver, cómo lo resolvemos. Seguimos acá, en el gimnasio, número uno de la sabana, el gimnasio, Jesús Tuzo, portugués, ahora con Ernesto Arroche, Ernesto, conversábamos anteriormente, con don Rafael Vega, regresamos del torneo, en, reciente, con algunas espinitas, buena actuación, entre las damas, de manera inexplicable, para muchos, cae medallitas Jiménez, que venía de ganar, un torneo en el Ecuador, y no solo ganar, sino venía con la condición, de mejor púgil, qué crees que pasó, y ya, desde el punto de vista, en el campo de entrenamiento, qué están haciendo, don Rafael, nos hablaba un poquito, ya como federativo, que se había conversado, pero, ya en el plano técnico, táctico, qué cree usted, que nos faltó, en esas peleas, sobre todo, hablando de los mundialistas, de Robinson Rodríguez, de Anthony Solano, y de David Jiménez, ah bueno, sí, los muchachos, primeramente, fueron a Ecuador, compitieron bien, como decía, medallitas Jiménez, hablando de medallitas Jiménez, había ganado, el campeonato, la copa del pacífico, y había sido, el mejor boxeador, después pasó a pelear, en Guatemala, este centroamericano, que cae, ante el boxeador, de Guatemala, un boxeador, de gran experiencia, un boxeador, que nunca había perdido, el único, con el único, que había perdido, aquí en Centroamérica, había sido con David Jiménez, el año pasado, en el campeonato centroamericano, y fue la revancha, esa pelea, pero, los entrenadores, los técnicos que fueron, yo desgraciadamente, no pude ir, algo que lamento mucho, porque los muchachos, me necesitaron mucho, me necesitan mi voz, cuando ellos me oyen, mi voz, porque ya están adaptados, mi voz, ellos se reaccionan diferente, y cambian, todo lo que tienen que cambiar, porque yo soy el que los voy guiando, desde la esquina, desgraciadamente, no pude ser así, por el tema de la visa, con relación a esta pelea de David, los técnicos que fueron, el compañero Domínguez, que fue con ellos allá, a Guatemala, nos dijo que, en realidad, David, David no perdió esa pelea, David, en realidad, no perdió esa pelea, arriba del ring, desgraciadamente, levantaron la mano, al guatemalteco, pero, 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 como criterio personal, de los atletas que estaban ahí, de los entrenadores, fue una injusticia, lo que le hicieron, desgraciadamente. Profe, en el caso, por ejemplo, de Robinson, de Anthony Solano, ya, bueno, nos queda claro, y coincido con usted, es muy importante, si usted está trabajando, diariamente, con los muchachos, obvio, se acostumbran a su papel, como líder, a sus orientaciones, y yo creo que es un poco difícil, que otra persona, transmita las indicaciones, que dio alguien, en el gimnasio, coincido con usted, lamentable la situación, con el tema, de la visa suya, en el caso de Robinson, y de Anthony Solano, mundialistas también, por eso le insistimos, que usted cree, que fue lo que pasó, que le dijeron la gente, que los acompañaron, en la esquina. Mira, en realidad, no quiero justificarme, no quiero justificar nada, porque es feo, también, hay muchas justificaciones, de esos tres atletas, José Moya, esos cuatro atletas, fueron muy perjudicados, con el arbitraje, que no se vieron perder, desgraciadamente, levantaron la mano al contrario, y no quiero opinar más, sobre eso, porque en realidad, no me gusta, no me gustan las justificaciones, porque como dice, la derrota, no tiene justificación, pero desgraciadamente, están ocurriendo cosas, en nuestro deporte, y no es solo en Centroamérica, sino a nivel mundial, a nivel olímpico, y son cosas, que suceden con el arbitraje, yo pienso que ahora, en el Centroamericano, en el Banagua, que vienen jueces neutrales, vienen jueces de la AIBA, vienen otro tipo de arbitraje, yo pienso que las cosas van a cambiar, tenemos mucha fe en eso. Hablando, y acotando a lo que decía el profesor, es cierto, hubo una barrida, de jueces en la AIBA, después de los Juegos Olímpicos de Río, por eso, resulta lamentable, que se den resultados, pero coincidimos igual, con el profe, que ya en un torneo, avalado, como el Centroamericano, de Nicaragua, ya estos, estas fallas arbitrales, van, esperemos que sean, menos frecuentes, con todo, y que entonces, ya en Nicaragua, entrará a jugar, el factor de, la localía, de un país, que tiene tradición, profe, en el boxeo, y que se ha venido preparando, por todo lo alto, para tener, un buen desempeño, en los Juegos, si, va a estar duro, va a estar duro, el torneo, el torneo, no va a ser fácil, nada de fácil, ahora en Centroamérica, ahí, se está preparando, Guatemala, un técnico cubano, que lleva más de 10 años ahí, y, con mejores condiciones, en estos momentos, que nosotros, porque tienen escuelas, de alto rendimiento, tienen los atletas, concentrados, algo que no, que no tenemos nosotros, también, Nicaragua, tiene otro técnico cubano, también está haciendo, un buen trabajo, para estos Juegos, como son sedes, en estos momentos, están en Cuba, haciendo una base, de entrenamiento, algo que tampoco, hemos tenido nosotros, pero no, 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 no vamos a aflojar, ni nunca vamos a aflojar, porque así pasó, para el campeonato mundial, ya no tuvimos tampoco, campamento, y los muchachos, de Centroamérica, de los costarricenses, fuimos, fuimos los mejores, que salimos de Centroamérica, al igual que en el continental, que también fuimos, los atletas, que mejores salimos de Centroamérica, y nosotros, aunque las dificultades, sean bastante, nosotros, no vamos a minorar, y vamos a seguir para adelante, y con los mismos objetivos, de ganar siempre, el primer lugar por país, en estos juegos, centroamericanos, de Managua. Profe, el caso, del boxeo femenino, en Guatemala, no nos fue tan bien, entre los hombres, pero, las muchachas, se dan la cara. Bueno, sí, yo muy contento, con las niñas, que desgraciadamente, en el continental, tampoco tuvieron el apoyo mío, porque cuando, como me fui para Cuba, con los varones, las dejé un poco abandonadas, ellas, y ese fue el resultado, que tuvieron en el continental, pero, después, nos reunimos, e hicieron un diferente papel, en, ahora, en Guatemala, hicieron un diferente papel, con un primer lugar, y con casi todas las medidas de oro, y una de plata. Profe, metas para el centroamericano, en Nicaragua, ya conociendo el tema, del arbitraje, que ojalá sea más, más imparcial. Bueno, nosotros tenemos grandes, queremos, tenemos como pronóstico, grandes sorpresas, grandes cosas, en ese centroamericano, los muchachos, también motivados, los estoy motivando bastante, yo voy a estar, si Dios quiere, ahí en la esquina, con ellos, dándoles fuerza, porque cuando ellos, voy en mi voz, ellos se transforman, de verdad, ellos ya, ya me quieren mucho, en ese sentido, y saben lo que quieren, ya, cuando yo estoy en la esquina, con ellos. Profe, ¿qué falta, antes del centroamericano, entrenamientos en Costa Rica, o hay algún plan de salida? Bueno, no tenemos plan de salida, ha habido problemas, con los recursos, desgraciadamente, pero vamos a hacer una buena preparación, aquí en la sabana, y después, una semana antes, vamos a pasar a Liberia, donde vamos a hacer una adaptación, más cerca al clima de Nicaragua, y de ahí para Nicaragua, abatirse como salvaje. Boxeo Olímpico Costarricense, es el tema del programa de hoy, hemos visto hoy, a sus principales protagonistas, David Medallita Jiménez, Robinson Rodríguez, Anthony Solano, y por supuesto, también algunas jóvenes promesas, que han ido descoyando. Vamos a nuestro segundo corte comercial, y volvemos con mucho más, esto es Esquina Neutral, recuerden, estamos desde Tokio, la sede de los Juegos Olímpicos del 2020, no te vayas, ya casi volvemos. Don Rafael, después de esta participación, se replantearon algunas metas, para el Centroamericano de Diciembre, en Nicaragua, tomando en cuenta, que como bien usted decía, hay algunos rivales nicaragüenses, que nos han salido bastante fuertes, y que también, están contando con un apoyo especial, los nicaragüenses. Sí, efectivamente, nosotros vamos a trabajar, lo que es pulimiento, estamos bien, puedo decirle, que la gente que llevamos, y hay gente que va a ir a competir, la medalla de oro, por ejemplo, en mujeres, las cinco que estuvieron ahí, van a estar, y ahí tenemos que sumarle, a Carla Rodríguez, que también es una boxeadora, de eventos, para americanos, no ha tenido medallas, y todo tipo de cosas, pero no sabemos, si van a tener las tres divisiones, que es lo único que nos, entonces, con mujeres, estarán las cinco, que estuvieron en Guatemala, y con los hombres, los mismos, que estuvieron en Guatemala, estarán, y le sumamos, a, 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 a chiquito Medina, que, que va en los 75 kilogramos, así que, que vamos a ir a pelear, en primer lugar, en hombres y en mujeres, si Dios quiere. Rafael, por el momento, las mujeres sacando la cara, en el boxeo, costarricense, con todo, y que tuvimos tres mundialistas, pero, si nos guiamos al más reciente torneo, las mujeres sacando la cara, símbolo, de que, si se puede, y de que hay un buen trabajo, también, con el equipo de damas. Nosotros comenzamos, oficialmente, con el boxeo femenino, en el 2004, y fue un centro americano, donde obtuvimos el primer lugar, hemos venido, en cuanto evento hay, siempre ganando un primer lugar, con mujeres, se nos cayó, a ausencia de algunas atletas, como el caso, ustedes recuerdan, reciente, que se fue Paola Chinchilla, una muchacha que estuvo con nosotros, y que siempre era medallista, de oro, en centroamericanos, y un poquito más allá, el caso de Wendy Aranda, y otras que se nos han ido, pero, ahora, hay cuatro o cinco damas, muy, muy buenas, que están para, para pelear el oro, si Dios quiere, en esta noche. Estamos de regreso, aquí en esquina neutral, estamos en Tokio, la capital nipona, sede de los Juegos Olímpicos, del 2020, y precisamente, el programa de hoy, lo dedicamos, al boxeo olímpico, costarricense, a esa gran cantera, a esa gran, a esa gran, caudal de talento, que hay, entre los jóvenes, que día con día, hacen su mayor esfuerzo, para representar al país, ya nos han representado, en campeonatos mundiales, la meta, es precisamente, estar en esta ciudad, en esta bella ciudad, esta limpia ciudad de Tokio, en el 2020, un propósito, que tiene muy claro, como hemos visto, en este programa especial, el profesor Ernesto Arroche, y también, don Rafael Vega, nos vemos la próxima semana, en la cámara de Jorge Pinto, soy Lázaro Malvarez, y este fue su programa, Esquina Neutral.